Hola hermanos, hola hermanas, ¿cómo están? Yo soy Baby John Hola mi gente, yo soy Feyo y nosotros somos el Ministerio La Señal de Colombia Y queremos felicitarlos por su segundo aniversario ¿A quién? A Obra Misionera Hermanos, hermanitas, gracias por su apoyo Y gracias por apoyar 100% a la música católica Los queremos mucho, cuídense Chao La Señal de Colombia Las cosas como son Y como deben ser Los días que vendrán Que me la pase bien Andando por aquí Voy pillando por allá Me he dado cuenta que Que todo no anda mal Hola, ¿cómo estás? Hey, hello, everything's alright Mira, cielo azul Something's waiting Hoy, los días van bien Las cosas también Eso es lo que puedo ver Soy parte de esto Tú también Ya nos veremos Ya nos veremos Súbete Súbete, súbete a mi nave El viejo feyo te la canta Esa es la clave en la calle Dale stand up Ponle más sabor y wake up Síguelo a Colombia Calla, todos son bacanos Síguelo en Europa con María y con mi hermano Síguelo a Japón Síguelo a Japón Síguelo a Japón Síguelo a Japón Síguelo a otro lado Y la fumamos Nueva York Síguelo, 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 síguelo Papá Dios Síguelo, síguelo, síguelo El beat del amor Sigue, síguelo, papá Dios Síguelo, síguelo, síguelo Los días van bien Las cosas también Eso es lo que puedo ver Soy parte de esto Tú también te vienes Chubirubiru cantando Chubirubiru sonando Chubirubiru amando Chubirubiru sonriendo Chubirubiru cantando Chubirubiru sonando Chubirubiru amando Chubirubiru sonriendo Yeah, yeah, yeah Los días van bien, las cosas también Soy parte de esto Y la abuelita del Grammy, también Llobido, llobido, cantando Llobido, llobido, soñando Llobido, llobido, amando Llobido, llobido, sonriendo Llobido, llobido, cantando Llobido, llobido, soñando Llobido, llobido, amando Llobido, llobido, sonriendo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.